Hola a todos y a todos, en este video les quería presentar un nuevo video. Les quiero tocar dos puntos que me han preguntado bastante, que por qué no subió videos y cuál fue mi motivación para hacer videos. Mi primer punto al que voy a tocar es qué fue lo que me motivó a hacer videos. ¿Por qué me motivé a hacer videos? Porque es un sueño que yo siempre he tenido desde chiquita, a mí siempre me ha gustado ver la televisión y ver a las presentadoras, de verdad me siento muy feliz de que estoy cumpliendo, tú nos sentiste temor, tú nos sentiste a ver, ¿qué dirán de mí? Pues la verdad es que yo sí pensé, ¿qué dirán de la gente que me conoce personalmente? Entonces eso era una total desconfianza, pero yo confié en mí y dije, voy a subir videos sin importar lo que diga la gente, me gusta esto. De verdad hay mucha gente que nunca va a estar de acuerdo contigo y otra que sí te va a apoyar. Y a la gente que a mí me apoya, eso es lo que a mí me ha inspirado a seguir subiendo videos porque es lo que más me encanta. Bueno, sí, la verdad, si tú quieres subir un día a subir videos, no te importe lo que digan los demás, deja el temor atrás, porque en algún momento de tu vida vas a tener que afrontarlo y vas a tener que mostrarte a una comunidad. En tu trabajo, en tu escuela, en tu asunto. Segundo punto que les quería tocar, ya demoré mucho sin tocarme el pelo porque siempre estoy así como que, así. Entonces mi segundo punto que les quería tocar, el martes y el viernes, me dijeron así una chica por Snapchat. Y yo le dije, estaba muy ocupada, si no se imaginan, tratando como de subirle videos los viernes. Entonces ya, como ustedes sabrán, está estipulado que voy a subir videos los viernes a las 3pm. Bueno, no necesaria a las 3pm, pero sí les voy a subir un pequeño video en donde van a ver alguna recreación. En la semana también les suba como un pequeño video, pero que está un poquito más corto, porque también tengo que ocupar tu video, de mis videos, de todo. Vamos a dejar tanta habladuría y vamos a comenzar con el video que son mis perfumes favoritos. Lo que les quería decir es que yo estaba como que pensaba, pero sucedió un conveniente que no pude grabar el video como mis perfumes favoritos. En fin, estos son mis perfumes favoritos de toda la vida, así que se va a empezar con el primer perfume, es este. Es el Fantasy de Blue Spirit, es el perfume que yo más utilizo literalmente. O sea, es un perfume, la botella como pueden ver es muy linda, es como una esfera, una esfera con unos diamantes incrustados. Me gustó muchísimo este perfume, este perfume yo lo utilizo desde hace 3 años, lo pueden creer. Muchas youtubers lo recomiendan porque de verdad huele delicioso. Es un aroma muy dulce, o sea, tú te lo echas y sientes un dulce así, bueno, no tan dulce como Meow de Katy Perry, pero sí es un dulce que es demasiado delicioso. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo este perfume? Este perfume es para las chicas que son así como más sweet y más como que es de dulce. Este perfume es delicioso, sus notas son de corazón blanco, blanco, de orquídea, de yasmín y la verdad se los recomiendo muchísimo y entra en mi primer prelúntico. Y eso desde hace como 3 años o 2 años. Es este dulce de unidad, bueno, este perfume huele delicioso, no sé por qué. Al principio a mí me daba como que dolor de cabeza, yo olía ese perfume que quedaba así como que, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Me quiero quitar este perfume, me quiero volver a bañar. No, tampoco es tan dramática, pero sí no me gustaba tanto el perfume, pero después me lo eché en una fiesta y me comenzó como de repente a gustar y ya no me daba dolor de cabeza. Y me encantó este perfume. Este perfume me lo regalaron, sí, ser de revista, vole. Mi tercer perfume favorito es este perfume que me lo regalaron también hace como más o menos un año. Es un perfume delicioso, no sé por qué yo la haya ocupado. Al de Dolce & Gabbana Light Blue, lo conocen, se lo voy a dejar aquí en la pantalla para que lo biche o algo así, biche. Es, no sé, me encanta el olor. De verdad, a mí me gustan las cosas dulces y esto es delicioso, en serio. Este perfume es delicioso. Este perfume me lo regalaron y me gustó también muchísimo, así que entra en mi tercer perfume favorito. Mi perfume favorito es una muestra. Esta muestra la he utilizado en varios meses, en varios meses del año pasado y este año lo he utilizado. Es este perfume que es de la Costa Touch of Pink. Es de verdad, tiene como un toque anaranjado y de notas amaderadas. A mí me encantan los perfumes que tienen notas amaderadas porque, no sé, no sé, tienen un olor así. Mi cuarto perfume favorito es este. Es de Victoria's Secret. A mí siempre me han gustado los perfumes de Victoria's Secret. Son como lo más delicioso que hay. Y mi perfume favorito de Victoria's Secret es Coco Lut Fashion porque es demasiado dulce. Coco puro con vanilla. En serio, tú hueles este perfume y te quedas así como que... Coco. De verdad, hueles así. Huele como a coco y es lo mejor que decir de este perfume. Importante. Que, bueno, si te vas a echar este perfume de mañana que te eches solamente un poquitico porque yo tengo una prima que tenía este mismo perfume. De hecho, yo me envidí de ella este perfume y en serio, se ve de la mañana y ella con ese perfume así yo quedaba como que... Ay, Dios mío, ella porque ser tan dulce y por ser de poco a veces puede dar dolor de cabeza así que solamente echate un poquito si te vas a echar de mañana. Pero si vas a sudar te recomiendo que sí te eches bastante. Ahora, otro perfume que es mi favorito que es mi segundo favorito antes yo me gustaba tanto es el Pour Solution de Victoria's Secret. Este es de té rojo y fresco. La verdad es que yo antes la llevaba con un olor mierda. De niña, no sé. Tenía como un olor a niña así, a pachulí no sé por qué y no me gustaba. Lo dejé de utilizar pero ahora ya lo estoy utilizando más. Tercer perfume favorito es este Frosted Apple. Tienen que oler este perfume. en serio, tiene colerlo. Este perfume porque yo no sé que acerca de este perfume y este perfume no me aparece por ninguna parte pero sí lo compré en la tienda oficial y es es manzana con crema batida. es delicioso en serio oler delicioso te lleva al cielo es lo mejor y bueno es un perfume muy fresco la verdad es que de verdad si vas a hacer ejercicio te vas a salir de bañar necesitas relajarse te recomiendo este perfume si lo encuentras porque yo por la misma razón que este es mi tercer favorito y por la razón en la que no me lo he gastado como pueden ver es un perfume que ya llevo acabado no sé por qué me gusta reservar las cosas que son como así de visión limitada para después estar así como que ay no ya se me acabó el producto y bueno en algún momento me la tendré que acabar porque no me va a quedar para no eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado espero que le des like a este video si te gustó de verdad estoy agradecida por todo el apoyo que me da por el Snapchat las personas que me agregan en Snapchat en serio los adoro con todo mi corazón mi corazón entero mi corazón entero voy a decir es que las quiero muchísimo los quiero muchísimo a los que me ven y últimamente subió bastante suscriptor y estoy feliz por eso y me están contactando para promociones y todo eso y nunca voy y bueno ya se acabó este video así que te mando un beso enorme 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 que llegue en tus parpaditos en tus cachetitos en tus frentes en tus bris en tus barbillas en todas partes así que adiós en tus barbillas en tus barbillas en tus barbillas